...que dos vehículos provocó que ambos se volcaran sobre la carretera Torreón-Matamoros. El percance ocurrió a la altura de la carretera Torreón 2000, en el ejido de la Aguila, donde el Chevrolet Aikon y el Ford Focus circulaban a exceso de velocidad, cuando ambos perdieron el control, por lo que tras chocar entre ellos, ambos se volcaron. El carro azul chocó contra una luminaria y dio varias vueltas hasta quedar en la banqueta, mientras que el gris quedó en medio de la carretera. Los dos conductores resultaron lesionados, por lo que fueron trasladados a hospitales en estado delicado. Y por robar un frigobar, lámpara, pinzas y hasta una extensión eléctrica, fue detenido un hombre por policías municipales en la colonia Las Luizas de Torreón. El ladrón fue asegurado cuando el propietario del domicilio que robaba lo sorprendió brincando la barda del patio, por lo que lo sometió y pidió el apoyo de los elementos de seguridad. Por estos motivos, Pablo N. fue trasladado al centro de detención temporal del Tribunal de Justicia Municipal, donde fue puesto a disposición del Ministerio Público para ser procesado por los delitos que le resulten. Y familiares de Ángel David, joven de 17 años, asesinado a balazos en un centro comercial cercano a Los Ángeles, California, en Estados Unidos. Piden apoyo para repatriar el cuerpo del menor. Nos enlazamos con Rolando Guevara con los detalles completos. Rolando, buenas tardes. Adelante. Muy buena tarde, Mauricio. Un gusto saludarte este martes. Hace algunos instantes pudimos o tuvimos la oportunidad de platicar con el señor José Ángel, padre del joven, también que lleva el mismo nombre, de 17 años, quien perdiera la vida el pasado fin de semana en Los Ángeles, California, a manos de un sujeto desconocido. Ya se confirmó que es un varón, de acuerdo a las primeras investigaciones que se generaron, y de acuerdo a la entrevista, el padre nos mencionaba que el día de ayer la madre, Diana Treviño, tuvo que presentarse ante las autoridades, donde se le informó que ya existe la detención de un sospechoso. Durante esta entrevista, el padre del joven señaló que hasta el momento no han recibido el apoyo integral como se había dado a conocer por parte de las autoridades, tanto del gobierno estatal como federal. Así ya existe el primer contacto por parte de lo que es relaciones exteriores y algunas otras autoridades que intervienen, donde solamente han señalado que darán el apoyo para el traslado del cuerpo del joven de lo que es la frontera en Tijuana hacia la ciudad de Gómez Palacio, pero no así, donde permanece hasta el momento el cuerpo en Los Ángeles, California. Tendría que desembolsar el padre un recurso con el cual que no se cuenta y sería una situación demasiado onerosa. Se hablaba en un principio de 10 mil dólares para poder pagar estos gastos funerarios y trasladarán el cuerpo desde el lugar del accidente en California y trasladarlo hacia la frontera. También piden de forma desesperada algún tipo de apoyo legal para poder agilizar todos los trámites. En la mañana se hablaba que pudiese ser entre dos o tres semanas y en la entrevista expresó que debido a la pandemia podría prolongarse hasta cuatro semanas. De ahí la preocupación porque los padres tendrían que permanecer en los Estados Unidos y esto generaría gastos y de ahí la preocupación por los padres por recibir una asesoría integral para que todos estos trámites que tienen que hacer con el consulado sean de rápido acceso y que el cuerpo pueda estar lo antes posible aquí en Gómez Palacio. Vamos a escuchar las declaraciones del padre quien hace algunos momentos nos ofreció una entrevista vía Zoom.